A los amigos del interior del país, de Lima, de los otros países que nos están viendo en este momento, ¿en qué época del año les recomienda visitar acá Lucanas Puccio? Bueno, en la parte turística, cultural, todo el año, porque Puccio tiene la suerte o el privilegio de tener eventos culturales todo el año, desde el mes de enero hasta el mes de diciembre. Y la fiesta grande, lógicamente, es en el mes de mayo, tiempo de cosecha, tiempo de producción, donde puede disfrutar nuestros amigos visitantes de lo que produce Puccio en cuanto a la gastronomía, a productos agrícolas, ganaderos y a la fiesta en sí, al folclor, a las danzas, a la fiesta religiosa, que es el patrón del señor de la ascensión, es en el mes de mayo. Por lo tanto, yo invitaría para esa fecha a que vengan a Puccio, que Puccio los espera con los brazos abiertos. Y en gastronomía, el Perú, bueno, está pidiendo a las Naciones Unidas que se considere patrimonio de la humanidad. ¿Cuál es el plato típico que usted recomendaría a un visitante aquí en Puccio? En Puccio tenemos la famosa patasca o la sopa de mote, que se dice criollamente, y el picante de trigo o el patachi. Son los dos platos favoritos o banderas de Puccio. Aparte de ello, ahí tenemos platos con el cuy, con la trucha, con los dos productos que no es tan comercial en Puccio, pero sí tenemos, como es la oca, la masua, el maíz, el trigo, ¿no? Son productos que crecen acá en Puccio y que producen y podemos ofertar, como les digo, en la diversidad gastronómica que tienen nuestras cocineras en Puccio, es pues utilizando la trucha y el cuy. A veces nosotros tenemos la creencia de que en los gobiernos del interior del país reclaman más presupuesto pero que no pueden gastar el dinero. ¿Qué hay de cierto o no de cierto en eso? Bueno, eso de repente Ayacucho ha tenido una mala experiencia con los gobiernos anteriores, pero no se trata de repente de culpar. Pero nosotros ahora sí estamos apostando en gastar el dinero que nos asigna el gobierno central en todos los rubros, en educación, en salud, y tenemos la suerte de que en este gobierno, en esta gestión, vamos a tener buenas obras, como por ejemplo estamos atrás de la construcción del hospital de Puccio, que eso nos va a tomar un costo de casi 20 millones, 12 millones de infraestructura y 9 millones de implementación. Y el tema del agua y desagüe, que es un tema básico, no tenemos planta de tratamiento, no tenemos pozos de oxidación o lagunas de oxidación, y la vamos a tener, que eso también es un proyecto grande, de gran envergadura y de impacto para la provincia lucana, y eso va a ser a que ya no nos van a decir que no tenemos capacidad de gastar, que de eso se trata, de gastar lo que nos dan en lo que el pueblo necesita. El Puccio ha tenido oportunidades para hacer buenos proyectos, pero todo se ha quedado en estudios, todo se ha quedado en documentos, y bueno, en esta gestión estamos concretizando algunos proyectos y los que estamos nosotros elaborando. Apostar por el interior del país, porque las necesidades como en Lima o como en las ciudades grandes, también las tenemos nosotros en provincias, y eso pediríamos a las autoridades que apoyen en cuanto a presupuesto, que ahora sí nuestros profesionales que están regresando a nuestros pueblos, están con ganas de trabajar e impulsar las obras y mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. Gracias. Gracias.